Con 18 puntos, ahí es nada, cubierto el primer tercio de la temporada, una excelente noticia de ahí la cara de felicidad con la que salían los béticos del Benito Viñabarín. 45.000 espectadores esta tarde en la casa de todos los béticos. Botello, ¿cómo ha acabado el equipo? ¿Cómo fue la segunda parte? ¿Qué novedades nos trajo? Pues nos trajo una nueva lectura de Pellegrini en los minutos finales, donde el Rayo Vallecano cambió de sistema, cambió también, sobre todo con la incorporación de Easy entre líneas, y obligó al Betis a ir a campo rival, pero con un matiz que ya lo utilizó la pasada temporada, la de Andrés Guardado en banda izquierda. Ahí lo vemos ayudando a Alex Moreno, el Rayo iba prácticamente con todo hacia arriba y el mexicano ayudó muchísimo, daba equilibrio y daba sobriedad a la hora de sacar el balón jugado con William Carvallo de nuevo en el centro del campo, prácticamente solo, mencionabais a Guido Rodríguez, pero sobran las palabras del argentino y nos vamos a centrar en la parte ofensiva, con Fekir, de nuevo insustituible, el hombre de hormigón que siempre comentas, para intentar con Borja Iglesias evitar que el Rayo pegase los envíos en largo. De nuevo Bellerín en banda derecha y la Inés, la Inés para dar amplitud, hoy no ha estado afortunado en el uno contra uno, pero ha hecho algo importantísimo, fundamental, ralentizar el ritmo de juego, llevándose normalmente a los laterales, a la parte donde él es poderoso, pegadito a la línea de cal. Si quiere lo vemos en las estadísticas, está segunda mitad. Un Betis que, desde los datos, podremos comprobar cómo el partido ha sido durísimo, nadie se esperaba un partido fácil. Los mismos disparos en total durante los 90 minutos, 5 tiros a puerta por 3 del Rayo y 10 faltas por 12. Lo que sí ha perdido el Betis en la segunda mitad es el control del juego, de ahí el resultado, un 48% de posesión. Yéndonos a la zona de ocupación, en estas estadísticas que nos prepara siempre Isidro Díaz, vamos a ver cómo el Betis, en la parte ya final del encuentro, ha estado prácticamente en todo el terreno de juego. El Betis se pone empatando en casa y ahí es donde Pelerini mueve la pizarra, mueve el laboratorio y ocupa todo el terreno de juego. Cambios muy inteligentes. Y para terminar, cómo ha finalizado el Rayo Vallecano en su zona de ocupación, vemos la primera mitad y ahora superpuesta la segunda mitad. Un equipo que ha mejorado con los cambios, el Rayo Vallecano. Un equipo que ha mejorado con la lectura del partido. Un equipo que seguramente el míster en rueda de prensa dirá que ha desperdiciado los primeros 20-25 minutos del partido, pero porque el Betis ha sido justo merecedor con el planteamiento de Pelerini. Sí, y buen equipo. Hasta hace un momento por aquí Martín Presa, el presidente al que hemos saludado. Pero me da, no sé si le va a aguantar el botello. Oye, que la gente dirá, es que el Betis le ha ganado a Rayo Vallecano. No, es que este es un equipo muy bien trabajado, el botello. Este es un equipo que va a dar, que hablar me da que este año. No sé, vuelvo a decir si le va a durar el combustible hasta el final. El equipo que ha ascendido, que viene cargado de ilusión, pero me ha encantado la puesta en escena. Y es un equipo además con mucho bagaje detrás de buscar en el mercado futbolistas costeceros, futbolistas que sean revelación a una juventud y talento con mucha veteranía. Es un equipo muy bien plantado, muy bien trabajado y la ola lo está demostrando con mucha hambre. Veremos si le da para aguantar toda la temporada a este ritmo. Es muy complicado. Pero hoy me parece que hemos visto a uno de los mejores equipos de la primera edición, Juan. Completamente de acuerdo con el catedrático, con Jesús Botello.